La misión que el Señor nos encomienda la gente acudía al Señor, acudía a Jesús de Nazaret, todos los que estaban enfermos, todos los que tenían dolencias, todos aquellos que de alguna manera sentían el peso de la angustia y del dolor. Y acudían a Él precisamente para ser liberados, para ser sanados, porque el Señor era Dios mismo presente en medio de los hombres, aquel que siendo el Hijo eterno del Padre se hizo hombre en el sello de la Virgen María y que caló sobre sí con toda nuestra condición baja. Por lo tanto, caló también con todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras angustias. Pues bien, esa realidad profunda de un Dios que viene a nosotros volviendo de Cristo para darnos la salvación, para darnos la luz de la verdad, la fuerza del amor, esa es la realidad que nosotros experimentamos hoy al reunirnos para celebrar esa agaricia. Sabemos que venimos a encontrarnos con Él, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y sabemos que precisamente a la luz de Su Palabra podemos descubrir entonces qué es lo que Él nos ha dado y cómo nosotros tenemos que responder a aquello que Él nos ha dado. Podemos decir, si el Señor nos ha salvado, si el Señor nos ha bendito, si el Señor nos ha dado su luz y su gracia y su fuerza, es para que nosotros a nuestra vez la desimuliemos ante los demás, la llevemos a los demás, nos hagamos como Él nos dice en el Evangelio, luz del mundo y sal de la tierra. La tarea, por lo tanto, de todos los que creemos en Cristo, a lo largo de los siglos, es la de hacer posible que esa salvación que Él nos trae se haga verdaderamente presente, actuante, transformante, vivificante en la vida de la sociedad en cada uno de los momentos de la historia humana. En nuestra patria vivimos momentos difíciles. Se trata de momentos cruciales de construcción de la paz, de lograr acuerdos para terminar el conflicto armado y para poder cada vez más construir esa paz que Él nos trajo, porque Él es el Príncipe de la Paz. Pero esto exige de todos y cada uno de nosotros un compromiso claro con el Señor, con su palabra, con su amor, con su misericordia. Esto exige de cada uno de nosotros comprometernos en construir cada vez más la justicia, la fraternidad, la solidaridad para que verdaderamente podamos construir entre todos la paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, pues que en paz.